a Yanko Abundis. Finanzas personales en Indigo Noticias dos punto uno. ¿Cómo estás querido Yanko? Te saludamos con mucho gusto. ¿Qué nos traes para este día? Hola Yanko. Hola querido Chiquen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Jimena? Héctor, buenos días jóvenes, ¿Cómo les va? Muy bien, gracias, ¿Tú qué tal? Bien, Benitoche a Dios, pues con un tema que seguramente estaremos abordando muchas veces más, si Dios lo permite, porque es muy grave lo que está sucediendo con el tema agua. Más allá de que en la Ciudad de México, por ejemplo, se paga nada por el agua, porque es extremadamente barato, yo estoy de acuerdo que en zonas populares se cobre muy barato, pero no estoy de acuerdo que en zonas residenciales se cobre igual de barato, ¿No? Por ejemplo. Pero el tema no es tanto eso, sino el desperdicio. ¿Cuánto ahorras de agua tú? Tú Chiquen, tú Jimena, tú Héctor, ¿Cómo te bañas? ¿Cómo lavas tu ropa? ¿Cómo lavas los trastes? ¿Cómo riegas el jardín? ¿Cómo lavas el automóvil? ¿Cómo lo haces? ¿Con conciencia? ¿O tardas 50 minutos en la regadera? Esparciendo todo tu cuerpecito a la fina lluvia que cae de la regadera de agüita caliente? ¿Cómo lavas los trastes? ¿Cómo haces uso del sanitario? En fin, son muchas cosas de reflexión. Miren, la siguiente guerra mundial va a ser por agua, jóvenes. No va a ser por petróleo ni por oro, eso ya se acabó. Va a ser por agua. Y el tema es que tú puedes vivir sin ver una serie en tu plataforma favorita, pero no puedes vivir sin agua. Y aquí tiene muchísimo que ver la autoridad. ¿Cuándo vendrá la autoridad a multar a alguien que tira basura en la calle, que acaba en los mantos acuíferos, con 50 mil pesos? Y la siguiente vez que vuelve a tirar basura, ya no lo multas con 50 mil pesos. Lo pones a barrer de forma desde la Basílica de Guadalupe hasta la salida de Toluca, ¿no? Cuestiones de esta naturaleza, jóvenes, que tienen que ser realmente estrictas y tienen que ser pues de conciencia. Hay gente que no tiene conciencia. Hay gente que deja una manguera abierta cuando está regando el jardín, en lo que le entra una llamada telefónica. Y se pueden ir cientos de litros ahí. Hay gente que tiene fugas en su casa y que no las arregla. No tengo dinero. Perfecto. Estoy de acuerdo que no tengas dinero. Cierra 8 de la noche, la llave de paso, y ábrela a las 5 o 6 de la mañana, para que durante la madrugada no se esté desperdiciando, porque son cientos de litros. Hay N medidas que debemos de tomar. Tiene que ver relativamente con dinero, pero tiene mucho más que ver con conciencia, jóvenes. Porque si el agua se acaba, la guerra es inminente. Y no soy fatalista, nunca he sido fatalista. Créanme que estamos en un problema gravísimo del abasto de agua. No, pues sí pone, sí pone a temblar, porque bien lo estás diciendo, ya no es hacia el futuro, sino lo estamos ya viviendo en el presente. Justo, justo nosotros ayer en el edificio donde vivimos nos llegó esta circular como de... ¿Cuida el agua? Cuídala más. Sí. Sí, sí, sí. No, no, en Ciudad de México, todas las colonias ahorita la están padeciendo, todo mundo está teniendo que optar por pipas y demás, y es cierto, o sea, increíblemente, pues las cosas, sin embargo, no han cambiado, no, no se modifican, no, no impacta esto en políticas públicas contundentes, en fin. Pues gran, gran reflexión, estimado Yanko, el día de hoy, así que, bueno, pues te invitamos justamente no sólo a reflexionar, sino a tomar acciones. Gracias.